Y ahora estamos con la señora Romina para que nos comente sobre su proyecto. Hola, buenos días. Bueno, el proyecto nuestro se llama Mucho Entretenimiento y Poco Movimiento y hace referencia a la importancia de la actividad física y las consecuencias del uso del celular. Así es que eso es lo que hemos trabajado con los chicos. Acá le van a comentar. ¿Cuánto duró el proyecto? Y lo hemos trabajado todo el año, desde que empezamos con investigaciones, encuestas y haciendo actividad física en la escuela y también en la casa. Tratando de modificar los hábitos de los chicos. ¿Han trabajado, por ahí estoy viendo que han trabajado un cuaderno, una carpeta? Sí, hemos trabajado, hemos hecho encuestas, los chicos han hecho una planilla saludable, han confeccionado trípticos, de los cuales hemos entregado a los vecinos de la zona, hemos ido al centro cívico, han dado charlas a los chicos, hemos salido en programas radiales, hemos también asistido a la plaza departamental de Chimbas y también han entregado todo lo que es los informativos para dar a conocer la importancia de la actividad física. También hemos hecho el mundialito, bueno, ahí les van a contar los chicos. Bueno, contame cómo ha sido el tema del mundialito. El mundialito fue que cada alumno, cada grado iba de cada país, nosotros lo tocó Argentina, el quinto A y quinto B de Argentina. Bien, y bueno, ¿cómo fue que jugaron? ¿Cómo fue ese día? Jugamos todos, pero quinto A y con quinto B. Bien, y así, o sea, fue como de que primero, segundo y todos solamente iban jugando entre ustedes. Sí. Bien. Y bueno, ¿fue solamente fútbol entonces? Sí, fútbol. Bien. Bueno, y cuéntame cómo se han sentido con el proyecto, cómo se han sentido trabajando con esto. Bien. Bien. Y bueno, cuéntame, ¿cuántas veces han estado haciendo ejercicio? Dos veces por semana. Bien. Y bueno, y además, ¿qué importancia tiene hacer ejercicio para una persona? La importancia es que nos hace bien al corazón, nos da fuerza, nos hace bien a los pulmones, nos hace tener un buen peso, como ni tan flaco ni tan gordo, sino con el peso justo. Perfecto. Los problemas que nos dan, nos hace mal al cerebro, no tenemos un buen sueño y nos da mal sueño. Claro, sí, o sea, es que de repente por ahí no dormís bien porque estás mucho tiempo con lo que es un celular, una pantalla, o sea, con una computadora, pero nada, o sea, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Bueno, y además, cortemos acá.